Hola y bienvenidos una vez más a... O jugaremos algo de Zelda La ocasión pasada quedamos aquí Con Lord Habu Habu y pues... Ahora vamos a continuar Bueno, no se llama Lord Habu Habu el... El eje final de esta zona, pero... ¡Que pedo! ¡No mames! Espero que se escuche mi voz, no tengo idea Hoy wey Si muchachos En esta ocasión no voy a hablar mucho Por razones Que luego les explico Pero bueno Vamos a empezar con... Tenemos la bioeléctrica Esto es fácil al principio Solo hagan esto Tienen que hacer esto Tienen que hacer esto De estas cosas Es fácil Ahí ya acabo con la primera fase Tenga cuidado con esas cosas porque... Puede... Salerle dolores de cabeza Lo maté... Por ahí... No me sabía esa Yo prefiero matarlo una por una Porque así dura más el jefe Te quiero que dure algo Porque lo puedo matar ahorita ya Muy fácilmente Lo que vamos a matar primero es todo Pues que sigue esta Ok, ya ven, es muy fácil Más adelante se va a complicar un poquito más No mucho, pero sí un poquito Igualmente yo... Más pequeño Detestaba este jefe porque... No sé, era muy difícil Así... Así... Haciendo lo que yo hice Tirándose con la espada Lo pueden matar más rápido Lo bueno... Ok... Mué... Realmente ya está muerto, eh? Ah no, todavía no Creo que es de la tercera No importa Ahorita estaba pensando En qué hacer Que ir con la historia O... Inmediatamente irme a... 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 A saber... Ahí si puede Pero... No tengo idea Ya terminó Vendiendo O si no... O si no... No voy a hacer algo Ya está muerto Cha-cha-cha-cha Murió El problema es... ¿Qué voy a hacer? Ya es... Tres minutos, ¿verdad? Nueve corazones Está pensando en... Irme... O... Que a los... Once corazones Si once... No... Diez corazones Ya irme a... Seguir con el juego La historia Pues ahí cuesta Pero al parecer no más Voy a hacer la de las máscaras Y... Ahí veo porque No tengo mucha pila Pinche cámara ya no sirve O quién sabe Apenas la cargué Lo bueno Cabrón Ay wey No mames No mames No sigo vivo ¿No es bien? Todavía no Es el café con galletas Que pedo No mames Ay wey ¿Por qué te las marcas? Escucho Tú... Tú... No sé... No quiero traducir hoy Tú me salvaste a mí Muchas gracias Es... Es... Es justo que te dé algo Si dame la piedra espiritual No hombre La piedra espiritual El... El agua Máser me la dijo Máser me la dijo Que el primer hombre Que era Se la tenía que dar Pero... ¿Te acuerdan? Ay... No sé No sé... No sé... No sé... No sé... El... 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 El zafiro de los... Zora... Son... Son... Ah... Ah... ¿Qué? Ah... Si... Ah si... Voy a salvar a la princesa Zelda Nunca puedo hacerlo de una escultura, o no se que hacer, uy ay ay mariposas debo matarlas Puedo hacer muchas cosas, normalmente 6 minutos ya tengo, pero es que si lo voy a hacer, a correr, y ahora para que, uy, escucharon, si es lo que quiero Esa escultura de ahi, estoy seguro si ya puedo ir a casa de las esculturas a coger el otro premio, voy a ir a ver, tengo 7 minutos No faltan tantes piezas de corazón, no estoy seguro, que va a ser, si me la come ya esta ahi con su papel, no me interesa, sigamos Ok Si, perdonen, como dije no voy a hablar mucho, pero, ve a que, no se si se escucha en vivo, hablando el idiota, literalmente por si estoy hablando el idiota, así que, ve a que. Ay hijo de, hijo de, hijo de, poras Vamos a estar consiguiendo propias Es bueno Ok Ok Vamos a ver lo de mi premio ya Realmente ahorita no me esta dando mucho tiempo sinceramente Agraba los 10 minutos casi Agraba los 10 minutos casi Ay wey, esta cerrada la puerta Ahorita veran porque Uy, esto esta acabando el tiempo Acá ya tengo todo Acá ya tengo todo A ver si ya puedo A ver si ya puedo Y anda wey Oh, gracias amigo Ten He decidido el Storm ¿Para el Bomber Pack? ¿Para el Bomber Pack? Pero como yo no tengo el Bomber Pack ¿De aqui? ¿De aqui? Oh Nadie me gusta las arañas Si, tralala Pero bueno amigos Yo acá me despido Ya saben Yo soy Malinxian Despídanse, comenten, suscribanse y califiquen el video Para la proxima Adios